Música 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 Amén. Muy buenos días, sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial del Espíritu Santo. Sean bienvenidos todos a nuestro templo parroquial del Espíritu Santo. Es muy importante su presencia en este lugar sagrado y por ello les invitamos a estar muy atentos y a vivir todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos, por tanto, verificar que su celular no vaya a temblar o sonar y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular en la misa. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Nos encontramos en el vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario. El reino de Dios tiene mucho que ver con las realidades temporales, con la vida familiar, la vida profesional, las relaciones con los otros, el comportamiento con los débiles y necesitados. El ser humano está hecho para vivir en la unidad y para la hermandad de fe en Jesús. Como somos humanos y cristianos, crecemos y vivimos, no aisladamente, sino en comunidad. La base de toda comunidad humana es la familia y por eso la Iglesia exhorta a los matrimonios a la fidelidad. Muchas veces esto es difícil, pero Jesús, por su pasión y muerte, nos da la fuerza necesaria. Como hermanos en Cristo, empecemos esta liturgia cantando con alegría. Nos hemos reunido para alabar al Señor, para adorarle con devoción. Y yo le canto y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le entrego todo lo que soy, con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo con devoción. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo con devoción. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos. Yo le danzo y yo le danzo con devoción. Mis alegrías, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Y yo le canto y yo le danzo y le doy mi corazón. Mis alegrías, mis alegrías, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. Muy buenos días para todos. A los fieles que siguen la misa, en el canal CNC o en las redes sociales, especialmente enfermos o ancianos o personas que tienen impedimentos para acercarse al templo. Y a cada uno de ustedes, los que están aquí, niños y grandes, los invito a que celebremos con fe y alegría nuestra Eucaristía, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes, puestos en la presencia de Dios, reconozcamos ante Él que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Dios, tú, que eres el camino que conduce al Padre. Señor, ten piedad de nosotros. ¿Tú quieres la verdad que ilumina a los pueblos? Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre, todo poderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios siempre nos habla y se dirige a nosotros. Es muy importante que todos estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice hoy. Ahora, de pies todos, recibimos con reverencia la palabra. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. De ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo aprender. Lectura del libro del Génesis El Señor Dios se dijo, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán. Para ver qué nombre les ponía, y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Señor, que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que el Señor te bendiga todos los días de nuestra vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Señor te bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al Jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, le canto, aleluya. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó. ¿Qué les ha mandado Moisés? Contestaron. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo. Por la dureza de su corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo. Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad, en verdad, les digo. Que en quien no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esta celebración hoy la organiza la pequeña comunidad de San Mateo. Vámonos, niños y grandes. Vámonos para el principio. Vámonos para el inicio. Y allí vemos a Dios modelando, diseñando, creando, las plantas, los animales, creando todo. Vámonos para el inicio. Para ver de nuevo a Dios creando todo. Y creándolo bonito. Porque Dios, dice la primera lectura, diseñó o modeló todo cuanto existe. Y diríamos que Dios es un buen creador. Él hizo todo. Y todo lo que Él hizo, lo hizo bien, bonito, bien hecho, ordenado, bien. Bonito, ordenado. Dios no hizo cosas feas ni desordenadas. Derecho todo. Y creó al hombre. A su imagen y semejanza lo modeló. Y entonces el hombre andaba por ahí, en medio de los árboles, en medio de la vegetación, en medio de animales. Pero Dios dijo, no está bien que el hombre esté que el hombre esté solo. Porque apenas estaba Él rodeado de animales. Pero los animales son otra especie creada por Dios. Rodeado de vegetación. Son otra especie. y el hombre estaba solo. Y Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Y entonces, ¿qué hizo Dios para que el hombre no estuviera solo? creó, diseñó, modeló a la mujer. El texto bíblico dice que lo sacó de una costilla. Eso es una manera de decirlo. ¿Y qué quiere expresar eso? Que Dios, cuando dice que lo sacó, sacó a la mujer de una costilla, no quiere decir que hizo a la mujer inferior. No. Lo que está diciendo el Génesis es que Dios diseñó a la mujer, óigase bien estas tres palabras, igual al hombre. ¿Lo están oyendo? Dios diseñó a la mujer igual que al hombre en su naturaleza. Igual en su naturaleza. El hombre de naturaleza humana. La mujer de naturaleza humana. No es más humano el hombre que la mujer, no. Igual en su naturaleza. Porque lo demás era naturaleza animal, vegetal, lo que sea. Igual en su naturaleza. Igual en su valor. En su valor. Es decir, la mujer no vale menos que el hombre. El hombre no vale más que la mujer. valen lo mismo igual en su valor y por lo tanto merecen el mismo respeto igual en su dignidad. no es más digno no es más digno el hombre que la mujer o menos la mujer que el hombre. Igual en su dignidad. Igual en su naturaleza, igual en su valor, igual en qué? En su dignidad. Pero Dios diseñó al hombre y a la mujer distintos diríamos que en su personalidad y distintos en su tarea. ¿Para qué? Para que fueran un complemento. Los hizo iguales en humanidad, iguales en valor, iguales en dignidad, pero distintos ¿para qué? Para que fueran complemento. Que lo que tenía uno se lo aportara al otro y lo que tenía el otro se lo aportara al otro y juntos formaran una sola carne y ahí formó la pareja humana. La diferencia y así fue el diseño de Dios y Dios no se equivocó y así ha funcionado la humanidad para que el hombre y la mujer se convirtieran en pareja matrimonio y de ese matrimonio de esa pareja que se complementa que se une y que llegan a ser una sola carne se amaran se quisieran pero también de esa pareja que se complementa brotara brotara la vida y siguiera la vida y se prolongara la vida humana complemento y por eso Dios dijo lo que Dios unió no lo separe el hombre y también dijo llegarán a ser una sola carne y así lo diseño Dios Dios no hizo Dios no dijo ahora Adán está solo necesita un complemento voy a ser otro Adán y entonces creó dos Adanes Dios no dijo eso porque si hubiera creado otro Adán es decir no hubiera hecho la diferencia no había habido complemento y si no hubiera habido complemento tampoco se había prolongado la vida porque los Adanes pues habían se habían ido de luna de miel habían compartido se habían querido mucho pero dos Adanes no habían podido procrear y seguir la vida no existiríamos nosotros no existiría la humanidad estamos entendiendo pero tampoco hizo dos Evas para que se complementaran voy a hacerle otra Eva para que se complementen porque si hubiera habido dos Evas no había sido complemento habían sido iguales y tampoco la humanidad habría surgido ahí hasta yo había llegado diríamos que ese es el método anticonceptivo más primitivo claro dos Adanes padre pues a dos no porque si no hay no habría y entonces el diseño original de Dios fue crear la pareja humana fue crear la pareja humana ¿para qué? para que se complementaran pero no solamente el complementar al juntarse se diera la vida no como único fin pero si un fin muy importante y digamos que ese fue el primer matrimonio y por eso en el diseño original en el diseño inicial el matrimonio es entre iguales oiga bien el matrimonio es entre iguales en naturaleza porque es entre un hombre una mujer seres humanos iguales en dignidad en el matrimonio no hay superioridad del uno sobre el otro no debe haber el matrimonio es entre una pareja humana no puede haber matrimonio que alguien diga porque alguien diga ah yo me quiero casar con una burra pues podrá hacerlo pero eso no será matrimonio ay es que yo me quiero casar con mi perrito podrá hacerlo pero eso no es matrimonio podrá hacerlo que cada quien tiene sus gustos en esta vida pero eso no es matrimonio podrán dos adanes hacerlo legalmente dos pruebas pero el matrimonio es un complemento complemento un complemento y eso es maravilloso es que que tal que Dios no hubiera hecho la cosa así eso es bonito bien bonito como hizo Dios 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 creó muy bien y entonces Dios quiso que esa pareja humana fuera una e indisoluble y de ahí viene luego el evangelio porque resulta que Dios diseño todo muy bien pero el ser humano mismo por su soberbia o por su capricho o como dice el evangelio por su terquedad por su obstinación por su dureza de corazón empezó a cambiar el diseño original empezó a cambiar el modelo original empezó a cambiar el plan original o sea el plan de Dios empezó a cambiarlo en relación al matrimonio en relación a la vida en relación a la familia pero extensivo hoy a muchos temas y por eso cuando le preguntan a Jesús está bien que el hombre se divorcie y repudie a su mujer y la eche está bien eso le preguntan a Jesús y Jesús dice un momentico que mandó Moisés que dice la ley de Moisés y ellos de nuevo le responden pues Moisés si permitió porque Moisés permitió era un hecho y una realidad que eso pasara y Moisés dijo bueno pues si lo van a hacer al menos haga un acta haga un acta para que la mujer no quede desamparada pero a su vez dice Jesús Moisés permitió que se destruyera el matrimonio Moisés permitió el divorcio por la dureza de corazón de la gente podemos decir hoy porque la gente empezó a cambiar el diseño original empezó a cambiar el plan original y ahí es cuando Jesús dice oigan eso se permitió y la gente hoy hoy ha cambiado el diseño original de todo hoy todo lo hemos volteado podríamos usar la expresión como el mundo al revés Dios hizo todo bonito y lo hizo ordenado y el ser humano por su dureza de corazón que ha hecho a lo largo de la historia que está haciendo hoy está modificando el diseño original está modificando el plan original de Dios para meter su propio diseño algo así como que la humanidad está diciéndole a Dios mire su diseño su diseño está pasado de moda su diseño no sirve ya su diseño no está bien vamos a hacer nuestro propio diseño y el ser humano ha ido metiendo nuevos diseños que el hombre cree que son más bonitos por su soberbia que el hombre cree que son más perfectos que los de Dios pero que a la larga esos diseños lo único que están haciendo es desfigurando el modelo original de la familia del matrimonio de la vida de todo está cambiando y por eso digo que el mundo hoy parece al revés o el mundo parece loco la humanidad parece loca hoy cambiando el diseño original entonces hoy empiezan a decir hoy empiezan a decir oigan es que no existe hombre y mujer ese es el diseño original hombre y mujer sexo masculino sexo femenino hoy no ya hoy hay otros diseños y la humanidad hoy está metiendo otros diseños ¿cuáles diseños? no le preguntan a alguien soy no binario no binario ¿han escuchado eso? no binario y hay un poco de hoy hay un poco de categorías no yo no soy hombre dicen algunos yo no soy mujer y hay otros que inclusive se consideran tras especies lo que yo estoy diciendo no es mentira usted ni verá este mundo está tan loco que hay gente para todo y el problema el problema no es que haya gente para todo y que le gusten ciertas cosas el problema está en empezar a crear políticas políticas leyes que pretendan normalizar y que todos los demás se tengan que meter en ese cuento ese es el problema el problema no es el otro si Julano quiere ser no es que yo yo me percibo vaca y quiere andar como vaca pues problema suyo que ande como vaca yo no me voy a meter quiere andar como vaca ande como vaca el problema está en querer implantar leyes que a los demás los obliguen a tener que decirle a usted que es una vaca y eso está pasando en el mundo eso está pasando en el mundo hoy los nuevos diseños de la creación mejor dicho el ser humano no está creando el ser humano está descreando deconstruyendo dicen ya no existe sexo masculino ni femenino eso ya no y ahora hay que poner otra cosa y toda la lista que hay y más grave todavía en esa pretensión caprichosa del ser humano de querer hacer otros diseños y meten leyes meten leyes que buscan por ejemplo que menores de edad cambien su sexo y aquí voy a decir una cosa el sexo no se puede cambiar eso es una cuestión semántica a la larga ahí voy a decir un dicho el mono que se vista uno es hombre y es mujer pero que pretenden hoy en ese nuevo diseño que a partir de cirugías o a partir de la hormonización de meterle hormonas le cambian a uno que cambia cambia todo lo externo cambia todo lo externo y de pronto a la mujer le puede salir barba y de pronto la mujer se puede mutilar y quitar sus pechos pero eso lo existe hombre pero el problema pero el problema no está allí solamente porque cada quien tiene sus gustos y yo no me estoy metiendo con los gustos individuales cada quien tiene sus gustos y si hay un Adán que se quiera volver Eva eso es un asunto suyo y si hay una Eva que quiera convertirse en Adán el problema de cada uno el problema está en querer implantar leyes que a todos nos obliguen a querer ver eso como y hoy y eso hay que decirlo hoy se está realizando eso en Colombia aquí hace poco congresistas por los que ustedes votan presentaron proyectos de ley para legalizar ese cambio de sexo que llaman ellos la hormonización en menores de edad eso no pasó por lo pronto eso no pasó por lo pronto pero como no pasó por lo pronto vía vía de una circular o resolución no sé el término jurídico que tenga la superintendencia de salud que debería estar vigilando la salud y que se esté proveyendo de salud a todos los colombianos ¿saben qué hizo esa dependencia del estado? sacó un documento que mandó a los hospitales para que los hospitales los médicos y demás puedan por obligación por obligación realizar hormonización a menores de edad ¿saben desde qué edad? ¿desde qué edad? tres años de edad tres años de edad es decir que si hay una mamá loca un papá loco ay es que yo quiero que mi niña que tiene cinco años ella no quiere ser niña yo quiero que ella se convierta en niño vamos a empezar a cambiarle y más grave todavía ¿saben qué es más grave todavía? el silencio el aplauso de mucho católico porque eso lo hacen algunos de esos funcionarios legislan en causa propia después averiguan qué significa eso de legislar en causa propia y estamos tan locos tan locos tan locos que cuando uno dice esto o la iglesia dice esto provoca polémica decir las cosas al derecho y que las cosas hay que hacerlas al derecho crea polémica cuando lo que tiene que crear polémica es lo contrario los que son papás aquí pilas porque eso se está implantando y entonces habla de los trans niños y yo vuelvo a decir aquí no estoy faltando el respeto a quienes tengan ese estilo de vida cada quien cada quien es cada quien si un caballero si un Adán si un Adán adulto adulto le da por hormonizarse convertirse en mujer físicamente maquillarse vestirse como mujer es problema de él pero hay que decir no será mujer es un hombre trans es un hombre vestido de mujer una mujer vestido pero hoy no esto suena ay pero y vuelvo a decir hay muchos diseños de familia hoy muchos diseños de familia ya no es un hombre hay una mujer muchos diseños de matrimonio el mundo puede presentar todos los diseños que quiera estamos en un mundo libre cada uno presenta los diseños que quiera el asunto está entre nosotros los cristianos que diseño es el que queremos asumir que diseño es el que queremos tener los demás verán hay muchos diseños de matrimonios inclusive el diseño original es un varón y una mujer uno y una no más pero en el mundo hay otros ustedes no han escuchado hablar de poliamor no han escuchado hablar de poliamor alicia no el padre está muy actualizado averigüen poliamor ya hoy se habla de poliamor ella no es un hombre y una mujer solamente ya es una pareja y otras más y poliamor y así el mundo está al revés loco y oígase bien jesús en el evangelio por eso remite al génesis y dice miren la cosa no era así al comienzo vámonos al comienzo vámonos al origen como era en el origen dios hizo y vuelve a recordar lo que decía la primera lectura por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne lo que dios ha unido no lo separe el hombre el diseño original y eso crea polémica fíjense que el papa hace poco en una universidad católica en Lovaina en México donde estuvo y visita dijo entre otras cosas de la importancia de la mujer de la importancia de la mujer y lo que hemos dicho ahora pero también advirtió de esa falsa de esa falsa defensa de la mujer que hacen ciertos movimientos feministas donde a la larga donde a la larga no se defiende a la mujer sino que se pretende también masculinizar a la mujer y no hay que masculinizar a la mujer como tampoco hay que mas feminizar al hombre es que aquí estamos al revés masculinizando a las mujeres feminizando a los hombres humanizando a los animales llevando a los animales a que se vuelvan humanos y comportándose y tratándolos como humanos y a los humanos tratándolos como animales estamos como todo al revés y en este orden de ideas y de enseñanza viene Jesús al final del evangelio decir oigan no impidan que los niños se acerquen a mí dejen que los niños se acerquen a mí y hoy en este mundo estamos siendo un obstáculo estamos destruyendo a los niños porque si se destruye a los niños los niños mañana van a ser jóvenes y pasado mañana adultos si se destruye a los niños vamos a tener una sociedad destruida si se destruye a los niños vamos a tener unas familias que no van a ser familias ni siquiera tendremos familias ni tendremos sociedad civilizada y por eso hay esa tendencia de destruir a los niños y se está abusando y oígase bien miren las contradicciones de los políticos que hacen las leyes se hacen leyes para defender a los niños del abuso sexual y está muy bien de abuso sexual que se da y que se ha dado dentro de la iglesia abuso sexual que se da en las familias abuso sexual que se da en la sociedad en todos los ambientes abuso sexual y está bien que hayan leyes que controlen que regulen y que castiguen a quienes abusan porque no hay que impedirle a los niños ser niños no hay que impedirle a los niños acercarse a Dios no hay que impedirle a los niños que desarrollen una sana personalidad pero oígase bien también es abuso no sexual tal vez pero es un abuso que a los niños les quieran cambiar su identidad eso también es un abuso y por eso en esa superintendencia de salud y por eso esos políticos y por eso esos gobernantes por los que ustedes votan a veces y que ustedes aplauden y apoyan que parecen idolatrarlos ay no padre yo no soy idolatrarlos son abusadores porque si hacen leyes que estén buscando cambiar el diseño original en los niños en los niños son que abusadores también son abusadores pues la enseñanza nuestra o la enseñanza de la palabra de hoy para el matrimonio para la familia para todos debe ser ¿cuál debe ser la enseñanza que nos quede hoy volver volver al principio o sea al plan de Dios al plan de quién de Dios si los demás en la sociedad porque en esta sociedad hay gente que no es creyente listo allá ellos pero nosotros defendamos lo nuestro vivamos lo nuestro cuidemos lo nuestro y volvamos al diseño original volvamos al principio al plan de Dios ¿está claro? ¿seguro? y por si acaso con esta humilidad yo no estoy atacando ni más faltaba a quienes les guste yo no estoy atacando al Adán que le gusta a otro Adán no cada uno verá qué hace con su vida ni estoy atacando a la Eva que le guste a otra Eva yo estoy exponiendo ¿cuál es el plan? de Dios yo estoy aplato y cada uno nosotros como iglesia pues nosotros nos ceñimos al plan de Dios o seguimos pensando que Dios se equivocó y entonces tenemos que hacer un nuevo plan y un nuevo diseño de la humanidad hoy esas ideologías progresistas hoy esas ideologías progresistas y esos políticos progresistas están buscando y también ahora que la agenda 2030 de la ONU y ahora la quieren prolongar es que la agenda 2045 después se meten por allá porque de pronto ustedes no mantienen muy enterados de esos asuntos pero son las políticas que ellos van implantando a nivel mundial para cambiar los diseños de la humanidad de la sociedad buscando cambiar el tipo de sociedad nosotros hemos construido una sociedad fundamentada en la familia la familia la cédula fundamental de la sociedad y esas agendas se están buscando cambiar ese diseño y eso traerá consecuencias gravísimas entre otras cosas vuelvo a decir que ese es un método anticonceptivo claro porque si solamente hay uniones de hombres adanes y adanes y evas y evas va disminuyendo ¿qué? entre otras cosas entre otras cosas muy bien volvamos al plan volvamos al plan de Dios volvamos al principio y pidamos como decíamos en el salmo que el Señor nos bendiga que el Señor nos bendiga que así sea pónganse de pie creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo el Hijo de Dios que nació de la Virgen María que padeció que murió y que resucitó creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna digan esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor Amén vamos a unirnos a las peticiones diciendo Dios creador escúchanos por la Iglesia que en su magisterio señala a la humanidad la vida de la salvación para que frente a los desafíos de los tiempos sepa ser nuestra madre firme y coherente con la palabra del Evangelio roguemos al Señor para que el Señor ayuda a los gobernantes a fin de que se logre en todas las naciones la paz el progreso y la libertad religiosa roguemos al Señor por las familias divididas para que vuelvan a florecer la conciencia del sí pronunciado en el sacramento del matrimonio y puedan instaurarse nuevamente en el diálogo el perdón y el amor sincero roguemos al Señor por cada uno de los integrantes de las comunidades del cine de San Mateo San Lucas San Marcos San Juan San Pablo de nuestra parroquia para que fieles al Maestro seamos ante el mundo como sal de la tierra y luz que alumbran las tinieblas roguemos al Señor por todos nosotros aquí reunidos para que aprendamos a vivir los valores del Evangelio en cada uno de nuestros hogares roguemos al Señor toma Señor esta oración que esta comunidad te presenta a ti que viste y reinas por los siglos de los siglos por favor se sientan presentan las ofrendas en la pobreza y la riqueza te amaré en la salud la enfermedad yo te amaré en la tristeza y la alegría en la tormenta o en dolor ante todo y sobre todo te amaré tú me amarás tú me amarás yo te amaré alianza eterna entre tú y yo tú me amarás yo te amaré yo te amaré hasta que la muerte nos une nos une hasta que la muerte nos une hasta que la muerte nos une más y la muerte nos une a ti acepta Señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dignate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber es salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno que creaste el universo entero y dispusiste los cambios de las estaciones formaste al hombre a tu imagen y le sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y en la grandeza de tus obras continuamente te alabara por Jesucristo Señor nuestro por eso nosotros unidos a los ángeles que alabamos y que aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor los que se puedan poner de rodillas santo 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 Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y coméds todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebéds todo de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Padre Creador, dirijamos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Gracias. 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 Amén. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concedenos la paz. Este es Jesús, Él es el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Ordeno de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros. Te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 y a su madre y ahora ya no son dos sino una sola carne hombre y mujer los creó para unirlos en su nombre y lo que el Señor unió nunca lo separe el hombre en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar tú necesitas a Jesús mira qué feliz se vive mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar al dialogar, al dialogar, al dialogar tú necesitas a Jesús al dialogar, al dialogar, al dialogar tú necesitas a Jesús al dialogar, al dialogar, al dialogar tú necesitas a Jesús mira qué feliz se vive 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 Al caminar, al caminar, al caminar, tú necesitas a Jesús. Al caminar, al caminar, al caminar, tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive, con Jesús al caminar. Oremos. Dios, Onipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en Aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la amabilidad y se sientan. Yo quiero hacer ahora ese signo de bendición. Hoy a propósito de esta palabra de Dios, bendigo las parejas, bendigo los esposos. Si hay aquí parejas de esposos, vengan acá un momentico. Si hay aquí parejas, vengan acá, yo los bendigo. Parejas de esposos según el diseño de Dios. Señor Dios, bendice a cada uno de estos matrimonios, de estos esposos. Manténlos unidos en la fe y en el amor. Y aquello que tú le dijiste, que se mantengan siempre unidos, para siempre, en tu presencia. Guárdalos y protégelos de todo ataque contra su matrimonio, contra su familia. Custódialos y condúcelos como esposos por el camino de la santidad. Amén. Amén. Y voy a hacer otro gesto. Paciencia. 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 Y yo quiero hacer ese gesto. Ahora. Los niños hagan dos filas acá en el centro. En silencio, dos filas. Y voy a bendecir a uno por uno y van pasando el puesto. Dos filas. Bueno, estos no saben que son dos filas. Dos así, vea. El otro. Dos filas. Bueno, voy a bendecirlos. Les voy a echar la bendición. Y van a su puesto. Señor, vamos a ver. Amén. Bendícelos Señor con tu Espíritu, bendícelos Señor con tu Espíritu, bendícelos Señor con tu Espíritu y déjanos sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor allá en su corazón, Señor. Sánalo Señor con tu Espíritu, sánale Señor con tu Espíritu. Sánale Señor con tu Espíritu, sánale Señor con tu Espíritu. Sánale Señor con tu Espíritu, sánale Señor con tu Espíritu. Sánale Señor con tu Espíritu, sánale Señor con tu Espíritu. Sánale Señor con tu Espíritu, sánale Señor con tu Espíritu. 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 el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre pueden ir en paz de pie cantemos de la Virgen María y un buen domingo para todos Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tu vez entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el mundo de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús amén Jesús amén Jesús